Es justo la definición de la carrera, una montaña rusa de emociones, a veces te encuentras dos minutos detrás, dos minutos delante y hoy ha sido nuestro día de suerte, podemos jugar a la lotería más tarde porque un pinchazo a última hora nos regala la victoria que quizás no merecimos en la pista, el coche 7 fue más rápido todas las 24 horas y por estas razones ganamos, he perdido varios mundiales de fórmula 1 también por mala suerte y bueno hoy he tenido muy buena y además campeón del mundo de resistencia de la temporada. Sí, era el objetivo prioritario de hoy, estar a ser campeón del mundo, el año pasado yo me comprometí para hacer dos campeonatos del mundo aunque fuese muy exigente el calendario porque quería votar a este campeonato y bueno pues conseguirlo ahora y además el Le Mans no tengo palabras. ¿De verdad no vas a venir el año que viene? ¿Dos de dos? Entre, pero igual mejor espectadores y si hay una buena oferta pues comentarista. Tenemos por la tienda seguro.